¿Qué están, Samanda? ¿Cómo están? Son las 8.08 Y siento que desperté a más de una persona con ese grito Pues ya es hora de despertar igual No sé si recuerden en el video del Nitro Que mencionábamos que ya teníamos que ponerle frenos nuevos a mi coche pronto Porque pues, mientras más agresivo sea tu manejo Más rápido se desgastan Desventajas de manejar rápido Sí, yo lo sé, pero miren Así es la vida Entonces hoy me acaban de avisar que ya llegaron mis nuevos frenos Son unos frenos Stop Tech No son Big Brake No son un kit de Big Brake Porque no creo que sea necesario, al menos todavía no Son simplemente unos discos que ya vienen Hiperventilados y ranurados de fábrica Y tienen un compuesto mayor de carbón Ahorita que llega ya les voy a explicar un poquito más de esto Pero el chiste es que hoy tenemos nuevos frenos Porque los míos ya casi no sirven Y estar con frenos que no estén al 100 Es bastante peligroso Es de las cosas que uno siempre tiene que tener bien, 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 bien cuidadas Para que pues se eviten accidentes Y se maneje con la mayor precaución y confianza posible Así es que vámonos Pero primero tengo una junta 9 de la mañana Hoy empezamos desde muy temprano Ayer me dormí sintiéndome muy mal Pero amanecí al 100% Y les voy a dar un rápido tip Que todo el mundo siempre me tira de loco Pero genuinamente funciona Cuando se sientan como medio enfermitos Como el previo a enfermo de la garganta Fuera de broma Duerman con sudadera Y una bufanda puesta Yo sé que suena muy raro Y dices Pero veo el calor Sí No sé cómo chingados es que funciona Pero les juro que funciona O sea Despiertas mucho mejor Inténtenlo Y si no Pues ahí me comentan Y si sí Pues ahí me comentan también Vámonos a la oficina Responsabilidades Vida adulta Y después Frenos nuevos O sea Esto ya ni me sorprende Banda Si alguno de ustedes sabe Si el pomo este que me regalaron Lleva alguna adaptación O algún adaptador O alguna pieza extra Para instalarlo Se los agradecería mucho Porque el otro día Venía manejando en carretera Y se me zafó en un cambio Y la verdad es que me asusté bastante Y le puse provisionalmente ahorita el otro Entonces Pues si alguno de ustedes Tiene idea de cómo instalarlo Si lleva algún adaptador Alguna manera especial de instalarlo Se los agradecería mucho Porque Pues hicimos pruebas El día que lo instalamos Y la verdad es que se veía bastante fijo Bueno díganme porfa Porque pues si lo quiero traer instalado Este está bastante más bonito Entonces Pues si me pueden ayudar Con esa información En caso de que lo sepan Se los agradecería mucho Y bueno Sin más por el momento Ahorita nos vemos Para los nuevos frenos Ay papá Tienen nada más Stop Tech Estos son los nuevos discos Bandita Como les decía Ya vienen perforados Y ranurados De agencia Bueno de Si de agencia Ya vienen con la masa pintada en negro Y la diferencia principal Es que tienen Mayor grosor O sea Tienen mayor vida Y el compuesto es distinto Tiene mayor Mayor porcentaje de carbón Lo cual hace que se Se desgasten menos Tengan mayor Mayor frenado Entonces ahorita Les voy a leer técnicamente Cuál es la diferencia Para que Pues para que sepamos Que tranza Pero si ya Cuando tienes más power Tienes que ponerle más power A los frenos también Para que Pues para que sea Un proyecto balanceado Y completo Y seguro Nuevamente Nuevamente Aquí tenemos al padrino Vean nomás Sopranísimo Ahora de madrugada Ahora si no se puede chelear A esta hora de tortuga Mi religión no me lo permite Muchos de ustedes Me han preguntado Si le voy a poner Big Brake Y no Todavía no Porque Ya tiene Ya tiene calipers De 6 pistones O sea ya trae frenos Bastante gruesos Este coche De hecho son los mismos Del M3 Entonces a menos que Si quisiéramos más Tendríamos que ponerle Unos de X6 O de M6 O de M5 Y pues la neta Es muchísimo todavía Para este coche Porque esos son más grandes Para frenar el coche Que es mucho más pesado Y más rápido Entonces Ahorita con estos calipers Aguanta nada más La composición del disco Va a ser un poco mejor Para que dure más Y frene tantito mejor Y digo claro También las balatas Hacen una gran diferencia Ahorita le vamos a poner Balatas un poquito más chidas Y los discos Un poco más chidos No hay necesidad De irnos a algo más grande Ya si luego nos alocamos Y llega a tener Más power Pues habrá que ver Que pedo Pero ahorita Esto es lo suficiente Lo justo Y bueno Aquí se puede ver El desgaste Que ya tiene el disco Que traigo ahorita Ya Esas líneas Como azulitas Tornasolitas Es que ya Pues ya llegó Casi casi al límite La superficie Entonces Está muy delgadito De acá arriba O sea ya Casi no tiene vida Y por eso es que Ya le tocaba su cambio Y estos son Caliper de seis pistones No más Frenotes trae esta madre Bendito que lo hicieron así De agencia Muy malas noticias Van Damme Traía una llanta un poco baja Y pensé que Pues nada más estaba baja Pero resulta que Está como mi corazón Este pinche rin Fisurado Y triste Ay si se fisuró chingón O sea Se siente pues No es nada más una grietita Putos baches Putos baches Así es Mancera que tranza Ponte pilas Para que ya esté chida la ciudad Pues si hay que llevar a componer esta Madre que hueva Estúpido Pinche pavimento malo Eh miren Gajes del oficio de tunear banda Es lo que les he dicho Mientras más rígida la suspensión Mientras más bajita la llanta Mayor el riesgo Pero mayor la diversión Mayor la recompensa Entonces Unas costras porosas Miren quién Miren quién Se decide aparecer Salvar el día eh Y ahora sí Todo el surtidote da ¿Cuál es la chida huey? La neta La hojaldra Órale Se juega una hojaldra Mira nada más Llegaste y mi panza Empecé así Tortuga del 1 al 10 ¿Cuánta vida crees que le quedaba A mis discos que traigo ahorita? Cero ¿Legal cero? Entonces ya era momento No se me pasó por un par de meses No se me pasó por un par de meses No se me pasó por la vida Y frenos como No pues Por eso es importante eso Porque luego la banda Nada más le mete motor Y no se preocupan En cómo frenar el desmadre También hay que saber Cómo frenar el desmadre Y decir Ey Suficiente Hay que nutrirlo Sanamente 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 Sí Esto es puro carbohidrato Del bueno ¿No? Bastante bueno Me ignora Así nada se voltea Así Qué bárbaro Así estamos ya Qué bien Qué bien ya Y esa chamarrita Me agradó Miren nomás Feseando Feseando El desgaste Es tanto Que ya ni siquiera Se siente la profundidad De la ranura O sea Si estaban ya En ceros Bueno que ya los voy a cambiar Porque si es muy importante Tener siempre 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 En buen estado Tus frenos Porque pues De eso depende Que no te pongas Un putazo No 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 And I ain't never gonna stop Come on Listen to me Bueno aquí podemos ver El disco que ya traía yo Y el nuevo Que les vamos a poner Pues quién mejor Para explicarnos Técnicamente Así con las palabras Un ingeniero Con título ¿No mamadas? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está Interesante Para desmitificar Lo que muchas veces Siempre que hacemos algo De discos hiperventilados Hay un chorro De comentarios Que dicen Que se rompen Que está mal hecho Se trabaja Que no sirve para nada Que Que El famosísimo Que al contado de servir Que echa a perder Esos son los discos Top tech Originales Y así son El diseño De hecho Del 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 La posición De los barrenos Y las ranuras Es igual a la que hacían ustedes ¿No? La que me pusieron a mí Muy similar Sí Este tiene dos Entre cada ranura Y aquí tenía tres Pero sí Es por el compuesto interno Del disco ¿No? Si no me equivoco La diferencia Del disco Que nosotros hicimos Es un disco De tipo original Y nosotros lo hiperventilamos En nuestra apresadora ¿Y este qué diferencias tiene? El acero Es acero balístico Es acero con más carbón Y entonces se desgasta menos Se desgasta menos Y se enfría más rápido Ok O sea Nos va a durar más Y va a frenar mejor Exactamente Eso no es la idea Pero es la idea O sea Son unos discos Top tech Originales Y con alto contenido de carbón Y ahí está el diseño De uno y otro Así tú puedes echar Uno de estos al asador Y aventarte ahí unas carnitas Exactamente Casi casi Se tienen que asentar ¿No? Cuando lo instalas Cuando recién instalas discos Y balatas Tienes que irte leve ¿No? Lo que vamos a hacer ahorita Es ponerle balatas nuevas Los discos Le vamos a cambiar El líquido de frenos Otra vez Buenísimo Nunca está de más El líquido de frenos Con la temperatura Se va degradando Como cualquier fluido Y quiere decir Que va perdiendo Sus propiedades Entonces no está de más Por ahí si tiene alguna burbujita Si tiene alguna Un poquito de humedad Todo se va Entonces va a quedar Discos nuevos Balatas nuevas El líquido nuevo Y hay que asentarlo ¿Qué nos preguntan los clientes En el asentamiento? Un tanque ¿No? Un tanque Un tanque Un tanque O sea Mediodía en este caso Pues bueno A ver que tal quedan A ver que tal quedan No, 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 no No, no, no And I ain't never gonna stop Come on Listen to me Ahí está Mira Un gusto Para el Ramoncito ¿Qué güey? Ayer no alcanzan los carros El Ramoncito Los va a hacer de escalón Los discos ¿Por qué te dicen así güey? Ya sabes ¿Cómo es? Es cabula Lo que sabes Es que no hay pelo Que no sea cabrón Eso sí Pregúntale Eso es muy correcto Y ya voy para allá Entonces te apoyo Voy que vuelo para allá Sale mi Ramoncito Mira nomás Esos pinches discotes Malévolos Pues sí banda Ya quedaron los frenos Stop Tech Mejor compuesto Nuevos Randurados y perforados De fábrica Y nuevas balatas De compuesto Igual un poco más deportivo Todavía no son de carreras Pero sí son un poco mejores Tanto los discos Como las balatas Porque pues sí Ya era necesario Tener un poquito más de desempeño Porque era mucho estrés El uso que le estaba dando Los frenos Entonces sí Ya tuvimos que subir Tantito de nivel Por el momento Están bien así Pero ya después Probablemente nos ponemos Como el del M3 rojo El White Body Que me comentaron Que tiene frenos De X6 Pichos frenotes Creo que esos ya son De más pistones Y todo el pedo Pero por el momento Ahí estamos al tiro Y ya nada más falta Llevarnos la relax Este tanque de gasolina Para que se asienten Las balatas Y el disco Y pues no se cristalice Y no valga madres Entonces perfecto Ya quedó Esto sí ya que duren Un poco más ¿no? Por el compuesto Sí De hecho ya Cuando le pongan Los dos tanques Voy a ir más relax Es lo que es el motivo Pues mi buen tortuga Muchísimas gracias Padrino de la nave Haciendo de las suyas Escabín Gracias güey Que les va de chido Ahí nos estamos viendo Para ese botón mágico güey ¿Cuándo? Cuando vengas ¿Sí ya? ¿Ya está todo listo? Ya Órale Apera regreso de viaje Mira Que empiece la maldad Con ese botón rojo Sí ya sabes Eso es todo Eso es todo Listo Pues ya están los frenos nuevos Ya me urgía Que quedaran la verdad Porque estaban ya bastante 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 desgastados Los discos anteriores Está muy mal Andar con el coche así La verdad es que Los frenos Es de las cosas Que más importancia Les tenemos que dar Por razones obvias ¿no? Entonces siempre Siempre es bueno Estar ahí al tiro Y como siempre les digo Cada que hagan algún cambio Si pueden Cuando toque el cambio Porque si ya van a tener Que gastarle Pues gástenlo En una pieza Un poquito de mayor calidad O de mejor performance Para que pues la inversión Valga la pena ¿no? Cámbienlo Ya que tienen que hacer el gasto Y no cuando no hay necesidad De hacerlo este güey No sé qué va a hacer Y pues nada Comenten Ya saben Que siempre Los tengo que pongan ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche Juca! Meter los frenos Mejores no es tunear Porque los frenos La verdad es que ¿Para qué quieres frenos? Y nada más Sigue el chiste Así rapidísimo Y tener un coche Que no esté balanceado Y que nada más Sende durísimo Y ya ¡Ja, ja, ja! Es como un puto Velociraptor No es un Velociraptor Hater Es un Velocigater ¡Ja, ja, ja! Y pues nada Bandita Lo más importante Ya saben Que tengan un excelente día Pásenla rico Y ya saben Que siempre ¡Sieeeempre! ¡Echen desmadre! En fenómenos viales De hoy Que si cumpliéramos Todo sería mejor Tenemos el Uno y uno Veamos cuánta gente Respeta el Uno entra Uno sigue Uno entra Uno sigue Muy bien Estos güeyes muy bien Ahora se supone Que voy yo en teoría Muy bien Orgulloso de todos Estos ejemplares De buenos mexicanos Hagamos que así sea siempre Uno y uno banda Uno y uno Solo Gracias.